Música Lectura del Santo Evangelio según San Marco 12, 13, 17 Gloria a ti Señor En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos Le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes Para hacerle una pregunta capciosa Se acercaron pues a él y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente ¿Por qué no trata de adular a los hombres sino que enseña con toda verdad el camino de Dios? Jesús está permitido o no pagarle el tributo al César ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús notando su hipocresía les dijo ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea Se la trajeron y él les preguntó ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron Del César Entonces les respondió Jesús Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Y lo dejó admirado Palabra del Señor Bueno queridos, gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros en nuestro programa de epanelización Hoy les hacemos llegar una reflexión sencilla que les servirá de inspiradora Para animar a las personas a tener esperanza Hacia la promesa profética del apóstol San Pedro Sobre la seguridad de obtener un cielo nuevo y una tierra nueva Tal como nara el mismo apóstol San Pedro En su segunda carta Capítulo 3 Versículo de 12 al 15 17 al 18 Jesús en el Evangelio según San Marcos Capítulo 12 Versículo de 13 al 17 Declaró a los sumos sacerdotes Los escribas y a los ancianos El deber correcto que tendrá que cumplir los seres humanos Cuando decía Den al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Bueno a continuación Les ofrecemos al corazón de cada quien de ustedes La importancia del hermenéutica bíblica Que para el día martes de hoy Enfoca el tema sobre el deber del ser humano ante Dios Y ante una autoridad del gobierno civil El deber de darle a Dios Lo que es de Dios Y al César lo que es del César Según hermenéutica bíblica Es el tema principal del Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 12 Versículo de 13 al 17 Hermenéutica bíblica aseguró además De que el ser humano debe aprender a ser ciudadano responsable Y también debe aprender a ser fiel seguidor de Dios Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Abre Señor mis labios Para alabar tu nombre Y el de tu Santa Madre Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador y Redentor mío Por ser tú quien eres Y porque te amo Sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón Haberte ofendido Quiero y propongo Firmemente confesarme A su tiempo Ofrezco mi vida Obras y trabajos En satisfacción De mis pecados Y confío En que en tu bondad Y misericordia infinita Me los perdonarás Y me darás La gracia Para no volverte A ofender Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego De tu amor Envía Tu Espíritu Creador Y renueva La faz De la tierra Oh Dios Que has iluminado Los corazones De tus hijos Con la luz Del Espíritu Santo Haznos dóciles A sus inspiraciones Para gustar Siempre Del bien Y gozar De su consuelo Por Cristo Señor nuestro Amén Jesús Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida Cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida Cambió La oración La oración ya unía De Jesús En el huerto De Getsemane Y sumido en agonía Insistía más En su oración Jesús no tenía La necesidad De orar Pero quiso hacerlo Para enseñarnos Que tanto necesitamos Hacerlo Hemos de orar Para no caer En la tentación Y si caemos Levantarnos Del pecado Me propongo Hacer oración Al despertar Antes de dormir Y antes de mis actividades Más importantes Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva Al cielo A todas Las almas Y socorre Especialmente A las Más Necesitadas De tu misericordia Amén ¿Quién será La mujer Que a tantos Inspiró Poemas Bellos De amor Que rinde En honor La música Y la luz El mármol La palabra Y el color ¿Quién será La mujer Que el rey Y el labrador Invocan En su dolor El sabio El ignorante El pobre Y el señor El santo Al igual Que el pecador María Es Es la mujer Que desde siempre El señor Se preparó Para nacer Para nacer Como una flor Dios Se enamoró La flagelación De Jesús Entonces Pilato Tomó a Jesús Y mandó a azotarle Jesús Quiso padecer La flagelación Para la expiación De los pecados De deshonestidad Que marchitan Tantas flores Juveniles Que roban La salud De tantos cuerpos Y que ocasiona La perdición Eterna De tantas Salmas Huiré De todo acto Y espectáculo Que repugne La moral cristiana Evitaré Que los pequeños Y jóvenes Vean programas Deshonestos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos María Madre de gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva Al cielo A todas Las almas Y socorre Especialmente A las Más Necesitadas De tu misericordia Amén Hazme un instrumento De tu paz Donde haya odio Lleve yo tu amor Donde haya injuria Tu perdón Señor Donde haya duda La fe en ti Maestro Ayúdame A nunca Buscar Querer ser Consolado Como Consolar Ser entendido Como Entender Ser amado Como Yo Amar Hazme un instrumento De tu paz La coronación La coronación de espinas De nuestro Señor Los soldados Trenzaron una corona De espinas Y se la pusieron En la cabeza Si Jesús es el rey De las inteligencias Y de los corazones Rey que redime De la esclavitud Del pecado A los individuos A las familias A los pueblos Y a las naciones Seguiré la doctrina De Jesús Para reinar Con él Eternamente Seré valiente Para profesar Públicamente Mi fe Y para cumplir Sin avergonzarme Mis deberes De piedad Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentaciones Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre Todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú Bendita tú Eres entre Todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre Todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre Todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú Eres entre Todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre de gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva Al cielo A todas Las almas Y socorre Especialmente A las Más Necesitadas De tu misericordia Amén Levanto Mis manos Cierro Mis ojos Para proclamar Tu nombre Dios De poder Digno Levanto Mis manos Cierro Mis ojos Para proclamar Tu nombre Dios De poder Digno De poder Alabar Señor Gloria Y Majestad Sea En Ti Rey De la Creación Por siempre Amén Amén El camino hacia el Calvario Llevando Llevando La cruz A cuestas Por nuestros Pecados Y Jesús Cargando su cruz Salió hacia el lugar Llamado Calvario Hemos de llevar nuestra cruz Hemos de padecer Tristezas y dolores No será difícil Caminar entre penas Y trabajos Tendremos nuestras Caídas Y no nos Desanimaremos Dios lo permite Para que pensemos Más en la vida Enterna Que nos espera Pidámosle Que no nos dejes Caídos Al sufrir alguna pena Pensaré en lo que Padeció Jesús Por mí Y cuando sea De demasiado Sufrimiento Le pediré Que él sea Misilineo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia Y bendito Es el fruto Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor es contigo Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto Es el fruto De tu vientre Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más Necesitadas De tu misericordia Amén Mientras Recorres la vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa María Va Por eso Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven La crucifixión Y muerte De nuestro Señor Lo crucificaron Y con Él A otros dos Uno a cada lado Y Jesús en medio Jesús muere Por ti Mírale bien Tiene sus manos Clavadas Para no castigarte Y abiertas Para abrazarte Tiene sus ojos Cerrados Para no confundirte Y abiertos Para mirarte Amorosamente Sus labios Se cierran Para no clamar Venganza Y se abren Para perdonarte Besaré el crucifijo Al levantarme Por la mañana Y al acostarme Cuando me llegue Alguna tentación Apretaré el crucifijo De mi rosario O el que llevo Al cuello Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres Eres entre todas las mujeres Los pecadores Bendita tú Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llén eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la aliente. Llén eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llén eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa original. Llén eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor. Amén.